Amigos, ¿cómo están? Hoy estoy muy contento porque tenemos el unboxing de dos espadas, dos de las espadas más poderosas y de hecho de las más abuelas añejas del mundo del entretenimiento porque pertenecen a una de mis caricaturas favoritas de cuando era chamaco y que ahora han tenido un revival gracias a la serie Netflix se llama Masters of the Universe nosotros los chamacos ochenteros la conocíamos simplemente como Jimón y recuerda amigos, no hay que usar gel durante la prepa porque miren como que oigan, pues si, había obviamente la espada del poder, era la de He-Man y era la chingona la que el príncipe Adam convocaba el poder justamente y caía ese rayo de energía lo transformaba en un tipo bronceado y con un peinado bastante ridículo para enfrentar a Esqueletor y su pandilla y de hecho tenemos las dos, tanto la de He-Man como la de Esqueletor porque si, este, era un poco genérico, les daba un poquito de flojera a los señores de aquella época animar espadas distintas y por eso decidieron hacer prácticamente el mismo diseño y nada más cambiarle el color pero tenemos empuñando justamente la espada de Esqueletor y la espada de He-Man realmente la espada, ya en la serie cuando la ves, no es la poderosa sino lo que convoca a través de lo que se le ha conferido el poder que se le ha asignado al príncipe Adam para defender a Eternia estas espadas las han estado haciendo algunos cuates, algunos digamos que llamémosle artesanos en Estados Unidos y algunos aquí en México estas son mexas, estas las hizo un cuate que tiene una fábrica que es de acero y de cosas así, pero dijo, wey, es súper geek y le encanta fabricar, pues como muchos canales que lo hacen, fabricar estas espadas y justamente aquí la tienen, está idéntica o sea, el cuate le echó muchísimas ganas para que quedara totalmente equilibrada este, sí, en su hoja y en la empuñadura haciendo como alusión justamente a la caricatura una empuñadura simplemente amarrado de cuero así es, así es la espada del poder en un tono metálico, totalmente mate y sin ninguna otra garigoleada sin ningún otro, digamos que, adorno y así ahora ¡Ya tengo el poder! y luego le apuntaba a su tigrito que era, este, opusilánime y ya lo convertí acá en un güey acá más cabrón la nueva serie tiene muy buenos gráficos pero algunos personajes quedan mucho de ver pero bueno, eso hablaremos de otra ocasión y bueno, está padre yo vi que existía esta dije, de aquí soy le dije a mi compadre, hazme una quiero verla, quiero mostrárselas a todos ustedes tiene un peso ¿cuánto será el peso? deberíamos tener una báscula, ¿no? la prueba de chingadasos chéquen ustedes tiene un peso chingón adecuado como para que la tomes en serio para que no sea un juguete para que no la pueda alzar un niño de 5 años no la puede alzar se escuchó poderosa pero quiero que escuchen la de esqueletor, cabrón vean esto esa de esqueletor es como se los dije yo pedí esta y mi brother, yo digo que pensó en la mente este güey sabe apreciarlas va a estar mejor en su galería metida en los recuerdos nada más en Instagram y me dio la espada de esqueletor que es exactamente lo mismo en diseño general es en morado porque ya sabes que así es más o menos los colores con los que vestía esqueletor no tiene una punta tan filosa de hecho es bastante chata pero el peso es cabrón como se los dije este güey se dedica a hacer diferentes cosas con materiales como de metal y me dijo que a través digamos que las obras de diferentes cosas armó esta y entonces le quedó pesadísimo está bien chingona pero está hiper pesada güey sobre todo en esta parte porque vean el mango la empuñadura esta está mucho más delgada que esta y nada más con eso pesa un friego esta justamente prácticamente es el mismo es el mismo diseño está un poco más larga esta de He-Man que la de esqueletor estamos hablando que digamos que este es un así es como me lo platico este es un prototipo no? este es que digamos como la abuelita de esta para que quedara ya perfecta pero bueno ya tenemos justamente las dos está bastante padre también aunque se los digo está muy pesada los acabados la pintura el acabado simplemente en metálico y en esta si hay un ya hay un trabajo como de pintar y el morado está bien chido la neta es que está bien chida y para los tetazos como yo también pues se aprecia que tengamos una de estas en nuestras manos porque estamos hablando de una época donde no solían sacar este tipo de cosas y hoy en día que netflix está sacando nuevos capítulos pues nada más sacan figuras de acción muy para niños o para chavitos pero se están olvidando de los tetazos cuarentones cincuentones treintones sesentones que crecimos con esta serie no existe nada oficial o sea hay una cantidad de criaturas dentro de este universo muy chingonas y no existe nada oficial acerca de He-Man como se los dije una de mis caricaturas favoritas a los Thundercats a He-Man halcones galácticos esas eran como las más rudas de hecho He-Man si ha envejecido o sea por eso que bueno que hicieron una de netflix porque He-Man comparado con Thundercats por ejemplo Thundercats ves las de antes y si están chidas ves He-Man y están lamentables o sea si si ha envejecido para mal He-Man pero pues ha trascendido a través de los memes gracias a él ahí la tira de muchachos ustedes díganme que es lo que opinan acerca de este par de joyas ese par de espadas que ya estarán dentro de la galería del armerillo de la lata yo soy Alex Montiel síganme en las redes sociales Pásenla Chido y nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!